¿Cómo está toda esa gente perfumada? Hoy les traigo la reseña del perfume Woman de Versace Si te interesa, quédate. Soy Simple Noelia Espero se encuentren todos muy bien Yo acá con una reseña que me pidieron bastante desde que vieron que compré este perfume. Les cuento que esta fragancia yo la conseguí en tester en opción tester, acá por eso tengo la cajita marrón y lo había comprado en el Rouge para la época del Día de las Madres estuve probando fragancias esta estaba en muy buena oferta estaba algo de 11.000 pesos el de 100 mililitros lo probé pero como yo con los de Versace ya me había pasado que son como muy fresquitos, muy veraniegos y buscaba algo un poquito fresco veraniego, pero no sé no tan así como olor a limón ¿se entiende? como capaz que es Eros que es riquísimo todo esto es un perfume divino pero como ese estilo así cítrico y bueno, nada, lo probé en el momento dije olor a jabón limpio jaboncito voy a esperar después me lo seguí sintiendo en casa y me encantó y medio que me arrepentí de no haberlo comprado y no sé, unos días después apareció esta oferta pero esta es de 50 mililitros les voy a mostrar la botellita pero la puedan apreciar ahí empieza mi perra ahí empieza mi perra a ladrar bueno, es una botella preciosa y bueno, a ver ahí me acerco un poquito más después les voy a hacer un acercamiento y les voy a contar luego de sus notas pero antes les quiero contar que fue un perfume lanzado en el año 2000 con bajo la nariz de Christine Nigel la perfumista y les cuento que es un perfume almizclado, floral con una salida cítrica y luego se torna un poquito más amaderado atalcado pero ahora sí les cuento bien las notas que trae Versace Woman entre sus notas encontramos bergamota, cedro, frambuesa frangipani, rosa ámbar, flor de loto almizcle y ciruela bien, como vieron en el clip tiene una salida cítrica de bergamota tiene frutas tiene frambuesa ciruela a ver si puedo a ver si ven ahí es cítrico sí pero enseguida se sienten los frutitos rojos pero todo como súper amalgamado no es que uno siente por separado es como un fruto rojo con ese cítrico un frutado que de a poco con las flores se va tornando un floral más atalcado como les dije con ese aroma limpio y cuando pasa el tiempo se vuelve más delicado eso me pasó con esta fragancia pasaba el tiempo y lo sentía como de mejor calidad o se sentía la calidad de la fragancia eso me pasó es un perfume bastante sutil es un perfume que no es que va a matar a los que estén alrededor para nada es muy muy llevadero muy ideal para ocasiones de oficina o de eventos a la tarde para ese estilo de situaciones ¿no? y me encanta es un perfume que me gustó como les dije desde el primer momento que lo probé y lo estuve usando lo estuve usando para salir lo estuve usando en casa en casa mi marido me dijo que rico me pasó que con el tiempo como les dije no es un perfume que voltea cabezas pero es muy de cercanía afable como que estás con las personas y estás bien bien perfumada pero sin invadir todo el ambiente es muy sofisticado siento que la calidad de Versace está y estoy pensando que a diferencia de los otros Versace que he probado este yo lo siento como más floral hasta diría que tiene un puntito acuático también como una mezcla así de un por la frescura ¿no? pero siempre manteniendo esa floralidad ese almizclado ese aroma limpio y la sutileza es un perfume que tiene sutileza de una forma muy elegante entonces si estás buscando una fragancia siento yo de uso diario de oficina de fácil de llevar dócil te va a encantar esta si puedes probarla probala siempre pero si no la probas y decís bueno me tiro la pileta porque está no sé justo ahora viene el Black Friday o en cualquier oferta que uno encuentre por ahí y decís bueno me tiro la pileta siento que no va a ser un perfume que va a disgustar para nada como mucho vas a decir bueno es un perfume floral fresco más pero no vas a decir ay este perfume no lo puedo usar únicamente que te moleste mucho el estilo floral al mezclado ¿no? después se torna un poquito más amaderado como que las maderas están ahí sosteniendo todo este frescor limpieza pero no creo que vayas a decir no lo puedo usar es mi opinión personal obviamente como siempre después cada uno verá la botella es una belleza me parece también muy lindo para regalar muy atemporal pero porque atemporal por lo dócil pero es más una fragancia de primavera verano sin duda siento que en el verano la voy a disfrutar mucho más ahora con estos días de calor la voy a usar más probablemente sea un perfume de mi nueva foto de perfil lo tenía justo en uso porque lo usé en la semana y bueno estaba a mano y me encanta la botella y dije es divino para la foto y bueno como les digo si estaban buscando un perfume floral almizclado fresco y económico de buena calidad me parece que tiene todo está súper balanceado y tiene todas esas características que hacen que sea un perfume fácil de comprar lindo para regalar me encantó me gustó no me arrepiento de haberlo comprado y bueno yo tuve la posibilidad de probarlo pero si no tienen la posibilidad de probarlo espero que mi reseña les haya servido para hacer un regalo para regalarse me parece que tiene todo lo necesario como ya les dije y bueno nos vemos en el próximo video no se olviden de suscribirse si no están suscritos al canal de dejar su comentario su like todas esas acciones sirven muchísimo para que el canal siga creciendo nos vemos bye